Buenos días a todos, que el Señor lo bendiga Es un privilegio grande para mí en esta mañana Poder estar delante de Dios y delante de todos ustedes Como Iglesia del Señor Quiero agradecer al Pastor Santís Gracias, amado Pastor, por darme la oportunidad de expresarme Y dejar que Dios pueda ministrarnos a través de su palabra y su espíritu Como decía nuestro hermano Pastor De alguna manera, ya por años ha venido esa relación Y con nuestro hermano Pastor Robaina Su esposa Y esta Iglesia fue la que bendijo nuestra congregación La construcción de nuestro templo Allá en Santa Ana, El Salvador, en el occidente del país, El Salvador Cuando no teníamos energía Muy difícil la introducción del alumbrado eléctrico La energía para una lotificación, llamando así Que no tiene servicios todavía Y era bastante, para nosotros era difícil, era caro Mil setecientos cincuenta dólares para obtener energía eléctrica Ya que nos alumbrábamos con lámparas Recargables y muy difícil Y una cosa recargable también para un aparato que sonaba con batería Una congregación como la nuestra Era difícil tener capacidades para poder desarrollar la música Desarrollar los cultos por la noche con alumbrado eléctrico Bien difícil, pero esta Iglesia fue la que bendijo nuestra congregación allá en Santa Ana Quiero agradecerles a todos Y luego eso fue en el año 2001 2001, 2002 Que estuvimos en esa situación Ahora nuestro templo casi está terminado Y ya vemos una congregación no grande Pero si somos un grupo ya que pasa de ciento veinticinco Y otras filiales que han ido saliendo de ahí de nuestra congregación Por falta de transportación Pues toca que abrir filiales en otros lugares en la misma ciudad Pero ahí estamos sirviendo al Señor Para los que no me conocen Mi nombre es Lorenzo Valencia Cano El Señor salvó mi vida desde la edad de cinco años Y Dios me guardó Toda mi niñez, mi adolescencia, mi juventud Sirviendo al Señor ininterrumpidamente Dios es bueno y no me soltó de su mano Y ahora ya de adulto A la edad de dieciocho años El Señor me llamó al ministerio A fundar una iglesia Bajo una organización cristiana Y a fundar otras iglesias Comencé como pastor y evangelista Ya que cuando uno es joven Tiene tanta capacidad de saltar De gritar y de hacer tantas cosas Ya a esta edad pues ya las cosas cambian Usted sabe Pero ya cuarenta y seis años de ministerio Que el Señor me ha regalado Tengo sin interrupción Cuarenta y seis años de ser pastor Y de vivir diferentes experiencias Y cincuenta y nueve años de caminar con Dios Estoy feliz Muy feliz Dios ha guardado mi vida He pasado diferentes eventos Hace cinco años Un infarto mortal Me dijo el doctor Prepárate Un año de vida Disfrutalo Y hace cinco años Y hasta aquí El Señor me ha dado la vida Hace tres años El COVID en Nueva York Me iba a llevar Porque a intubar me iban Cuando yo dije No, no, no ¿Cómo fue? Y el pastor que me dio cobertura Que me dio soporte Que me cuidó Él dijo No quiere, no quiere Tampoco yo quiero Me lo llevo para la casa Y firmó Preparó la familia Para que yo estuviera con ellos Ellos no usaron mascarilla Me dijeron que no usara yo mascarilla Y que caminara con confianza En toda la casa Ahí sentí que Esas palabras Y ese amor De él y toda la familia Como que me trajo fuerzas Y convicción Y bastaron diez segundos En una oración de poder Para que Dios me sanara Y el Señor me sanó Estoy feliz Estoy feliz Ahora tengo el gran privilegio De compartir la palabra de Dios Con ustedes Bendito sea el nombre del Señor Estuve en el culto Del domingo Y que Que bello aniversario Gracias pastor Por darme la oportunidad Su ayuda Ha sido Muy importante Para la renovación De Mi visa Algunas recomendaciones Y todo lo que el Señor Ha provisto Que Dios los bendiga A todos Quiero hablar En esta mañana Sobre Algo que Dios Ha puesto en mi corazón De hace Dos meses Exactamente Tuve un evento Que iba a perder Las dos piernas Hace dos meses Dos meses y medio El doctor dijo En una hora Le cae la cangrena Y usted pierde las Pierde las piernas Muy moradas Y oscuras Desde la planta De los pies Tobillos y todo Y cuando Me dijo eso Dije Bueno Si así termino la vida Gloria a Dios Sin embargo Me dijo Hay una alternativa Quédese acá No salga Vamos a hacer Lo que sea posible Y el Señor Me dio las piernas Para poder estar Aquí de pie Delante De ustedes Porque he vivido Dos años y medio Que la planta De los pies Está descascarando Mes a mes Fuertemente Y mis manos Pero hoy Mis manos Están Bastante bien Bastante bien Mis pies Están No bien Pero aquí estoy De pie Y quiero hablar Sobre la fe Porque esto puede ayudar A todos los que estamos aquí He dado testimonio De estos eventos En mi vida Personal Y quiero hablar Sobre la fe La fe Profética Presente Y futura La fe Presente La fe Profética Presente Y futura Por cierto Por cierto La Biblia Nos habla Acerca de Que Nosotros Tenemos que ser Gente de fe Porque andamos Por fe Y no por vista Desde que nos preparamos Para venir a la iglesia Debemos de hacerlo Con fe Cuando entramos Por esa puerta Debemos De hacerlo Con fe Cuando elevamos Alabanza A Dios Y adoración Tenemos que hacerlo Con fe Porque Jesús Está aquí presente Entre nosotros Ahora La Biblia dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Pero quiero que vayamos A una lectura Donde la Biblia Nos habla Acerca De fe Hebreos Capítulo Once Hebreos Capítulo Once Versículo Uno Dos Y Tres Amén Si le parece Ponerse De pie Y leemos La Biblia Hebreos Capítulo Once Versículo Uno Dos Y Tres Dice Así La Biblia Es Pues La fe La certeza De lo que se Espera La convicción De lo que No Se ve Porque por ella Alcanzar Un buen Testimonio Los Antiguos Por la fe Entendemos Haber sido Constituido El universo Por la palabra De Dios De modo Que lo que Se ve Fue hecho De lo que No Se Veía Oramos Padre Te Te ruego Que tú Te glorifiques Y que tú Hables Por mí Y que esta Palabra Señor Pueda encontrar Lugar En cada Corazón Que cada Vida Que cada Corazón Sea receptivo Al mensaje Que tú Tienes En esta Mañana Para todos Aquí Señor Gracias Porque sé Que tú Nos Hablarás Y tú Tienes Algo Especial Para nosotros En el Nombre De Cristo Jesús Amén Gracias Mis amados Hermanos Como dije Antes Quiero Compartir Este Tema Si así Se le puede Llamar Una Palabra Que se busca Siempre Para que Al menos Encontremos Un fundamento Del tiempo Del mensaje Y de lo que Uno pretende Hablar Aunque ya En el Desarrollo Del mensaje En el Desarrollo De La palabra Algunas Veces Uno Pretende Ir Siempre Alineado A lo que Ha estado Meditando Pero hay Momentos Cuando el Espíritu Santo Quiere Hacer Algo Y tenemos Que dejarle Libertad Para que Haga Lo que Quiera Hacer Ahora Hablando Acerca De la Fe Profética Presente Y Futura Es un Tema Es una Expresión Es una Idea La cual El Señor Me hizo Manejar Después De este Evento Que les Dije Al final De los Testimonios Que les Dí al Principio Estar Internado Tres Días En un Hospital El Señor Trabajó Tanto 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 En mí Y yo Dije 46 Años De Ministerio De Predicar De Hablar De Ir Y Venir A pie Evangelizando Predicando Viendo Viendo Que las Almas Se Convierten Reciben A Jesús Como Señor Y Salvador Personal Y orando Por los Enfermos Enfermos Sanando Y casi Resucitando Los muertos Porque Oré Por personas En mi Juventud Y en mi Tiempo De ser Pastores Diferentes Épocas Orando Por personas Que ya Casi Están Muertas Hasta Con Ataúd Ya Comprados Y En una Breve Oración Corta Oración El Señor Lo sana Y han dado Testimonios Y han seguido Viviendo Y uno Postrado Y diciéndole Al Señor Que se haga Tu voluntad En mi Caso Que se haga Tu voluntad 40 años Ya cuentan Dije 40 años Ya cuentan Son 46 años Señor Si así Se llegó El momento Pues Gloria a Dios Y aquí estoy Señor Pero para poder Llegar a estos Momentos Y estar Conscientes Necesitamos Mucha fe Usted Necesita Mucha fe Yo necesito Mucha fe Para estar Aquí sentados Escuchando Escuchando A otro Hombre Como ustedes Mis hermanos Otro ser humano Como ustedes Se necesita Fe De otra Manera Cualquiera Se siente Se siente En la capacidad Por Sus estudios Seculares Y decir Yo tengo Mejor Expresiones Mejor Palabras Y podría Explicar Mejor Lo que Significa Fe En otras Maneras De otras Formas Con otra Teología Con otras Ideas Sin embargo No se trata De eso Se trata En que el Espíritu Santo Trabaje En nosotros En base A la palabra Y en base A la fe De la cual La Biblia Nos habla Si ustedes Conocieran Mi principio De Predicación Mi principio De desarrollo En la lectura Tal vez Dijeran Ah No está en la capacidad De predicar O exponer Sin embargo Hacemos Lo que Dios Nos dice Que hagamos Y estamos Donde Dios Nos lleva Estarán De mil Quinientos Pastores Evangelistas Y misioneros En Pensilvania Dios Me trajo Una experiencia Con tres Días De conferencia Para ellos Yo dije Señor Porque estoy Aquí Porque estoy Aquí Y yo Y yo digo También Señor ¿Dónde estoy? Porque estoy Aquí En manantial De amor Una belleza De iglesia Me he preguntado Me he preguntado Sin embargo Trayéndome Señor A esta experiencia Fue 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 Donde Sentí Que el Espíritu Me ministro Me dijo La fe Profética Presente Y futura Debe de publicarla Y he comenzado Hace dos y medio En la congregación Hablar acerca De esto Y le digo La iglesia Se ha duplicado En dos meses Y medio Donde el Señor Me tiene Ahora Creo que esta palabra Sobre todo La palabra De Dios Que hemos leído Tiene poder ¿Cuántos creen En la palabra De Dios? Creemos En la Biblia En el mensaje De la Biblia No en el mensaje Del hombre Porque el hombre Puede decir Cualquiera Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier idea Cualquier idea Práctica Natural O aprendida Pero cuando Miramos La palabra De Dios Yo veo Algo Una clase De fe Que debe Nacer Que debe Crearse En cada ser humano En cada creyente En Jesucristo En todo En todo el que Lee la Biblia Y que debe Leerla con fe Si La fe Es aprendida Es pues La fe La certeza De lo que Se espera La convicción De lo que No se ve Y esa fe Viene por el oír Y el oír La palabra La palabra De Dios Leer la Biblia Con fe Tiene gran Resultado Especialmente Cuando la Biblia Dice Y mi palabra Dice Dios No regresará A mi vacía Yo deseo Que al final De este culto Todos nos vayamos Contentos Y gozosos Ahora Quiero adelantar Quiero caminar Sobre esto Es que la Biblia Dice que Por esta fe Los antiguos Alcanzaron Buen testimonio No es una fe Que va a venir Como algo Sobrenatural A nosotros Sino que es una fe Que debe Crearse Dentro De nosotros Si Porque Otra fe La que viene Como fruto Del Espíritu A nosotros Pero esta fe Que debe Crearse Es una fe Que sobrepasa Es una fe Que sobrepasa A lo natural A lo natural No que sobrepasa A lo que da El Espíritu Pero que Si sobrepasa De una palabra O de decir cosas En lo natural Porque cualquiera Puede decir Yo creo Yo creo Yo creo Pero la fe Que se puede Que se puede Crear A través De la palabra De Dios Es una fe Más profunda Por ella Por ella Alcanzar Un buen Testimonio ¿Quiénes? Los antiguos Ahora Cuando logramos Observar Cuidadosamente La fe La fe La fe profética Presente Hebreos Hebreos Capítulo 4 Versículo 1 Y 2 Siempre en el libro De Hebreos Es que Dios Quiere En base a esa fe Por la cual Alcanzar Un buen Testimonio De los antiguos Hablando De los siervos De Dios Esa fe Los profetas Los siervos De Dios Si Que estuvieron Convencidos En que la palabra Que fluía De ellos Y la profecía Que daban Y lo que Proclamaban El mensaje De Dios Venía de Dios Claramente Y todo lo que Recibimos Aquí en la iglesia Todo viene De Dios Si Aquí Lo que fluye Del púlpito Ahora Dice Hebreos Capítulo 4 Versículo 1 Y 2 Nos habla Acerca del reposo Dice Ya todos Tenemos Hebreos Capítulo 4 Versículo 1 Temamos Pues No sea que Permaneciendo Aún la promesa De entrar En su reposo Alguno De vosotros Parezca No Haberlo Alcanzado Quisiera Que lo leamos Otra vez Temamos Pues No sea que Permaneciendo Aún la promesa De entrar En su reposo Alguno De vosotros Parezca No Haberlo Alcanzado Versículo 2 Porque También a nosotros Se nos Ha anunciado La buena Nueva Como a ellos Pero No les Aprovechó El oír La palabra No les Aprovechó Por no Ir Acompañada De fe En los Que La Oyeron Lo que Estamos Hablando En esta Mañana Es Que De este Lugar Dedicado Este Lugar Ungido Donde Creemos Que Fluye El poder Y la Gloria De Dios Donde Como Pastores Y ministros De Dios Decimos Cuidar El santuario Cuidar El lugar Cuidar Ese lugar Donde Creemos Que Dios Se Ha De Glorificar Poderosamente De este Lugar Santísimo De este Lugar Hacia Al Arrededor Que Fluya La Gloria De Dios Ahora Creemos Que Dios Está Fluyendo En la Vida De su Iglesia En la Vida De los Cristianos Ahora Cuando Le digo Acerca De la Fe La Fe Profética Presente Y Futura Y Siento Que El Espíritu Me Trae A Estas Palabras A Estos Versículos De la Biblia Entiendo Que De Alguna Manera El Espíritu Y La Palabra Nos Está Llevando A Que Nos Podamos En Cierta Manera Pensar Reflexionar Donde Estamos Quien Nos Trajo Porque Estamos Aquí Hasta Que Nivel Estamos Que Cercanía Tenemos Con Dios Que Relación Hay Con Nuestro Dios Que Relación Existe Entre El Evangelio Y Nosotros Nosotros Y El Evangelio La Vida De Cristo En Nosotros O Cristo En Nosotros O Nosotros Con Cristo Caminando Con Él Cuál Es Nuestra Relación Y Cuál Es Nuestra Cercanía Por Qué Razón Somos La Iglesia Del Señor Cuánto Se Considera La Iglesia Del Señor Somos La Iglesia De Cristo Donde Cristo En La Cabeza Y Nosotros Somos El Cuerpo Alguien Dijo La Cone Cristo En La Cabeza Y Nosotros Somos El Cuerpo La Biblia Lo Dice Pablo Lo Describe Muy Bien Y Debe De Haber Un Fluir Del Espíritu De Dios A Través De La Palabra Que Nos Conecta Y Nos Lleva A Dios Porque La Biblia Claramente Dice La Biblia Que Es La Vida Para Nosotros Y Es La Que Da El Testimonio Acerca De Nuestro Señor Jesucristo Ahora Nosotros Debemos De Vivir En Grande La Vida Del Evangelio La Vida De Cristo En Esta Vida Presente No Estar Pensando En El Futuro Tanto Tanto Porque El Futuro Buen Futuro La Buena Vida Se Va Dar Si En El Futuro Como Como También Se Debe Dar Esa Buena Vida Aquí En La Actualidad Si Porque Algunos Dicen Así Ah Seré Feliz Voy A Descansar Y Voy A Ser Feliz Cuando Esté Con El Señor Y Ahora Con Quien Está Está Con El Diablo Es Cierto Que Algunas Hermanas Dicen Por Ahí Para Que Me Casé Con Este Diablo No Es El Diablo Es Su Compañero Es Esposo De Igual Manera Dicen Algunos Varones Mejor No Lo Digo Porque Me Van A Sacar Pero El Asunto Es La Vida Presente Debemos Vivirla Feliz Jesús No Dijo De Más Ni De Menos Estas Palabras Y Yo Os Doy Vida Y Se La Doy En Abundancia Cuantos Tenemos Vida En Abundancia Con Cristo Jesús Vida En Abundancia La Vida Con Cristo La Vida En El Evangelio Hay Abundancia De Amén De Abundancia Abundancia en Cristo Jesús no hay gozo más grande que estar en la presencia de Dios ¿cuántos estamos en la presencia de Dios? sí que donde el Señor está ahí está todo hay paz cuando el Señor Jesús dijo y yo os doy vida y se la doy en abundancia es que debemos de vivir en grande la vida como repito esto pero que pasa vivimos quejándonos quejándonos por una u otra razón que tal si cuando viene una enfermedad empezamos a quejarnos a quejarnos a quejarnos diciendo esto Señor porque me tienes en esta desgracia cuando estamos enfermos Pablo dice ten gracias a Dios en todo porque esa es la voluntad de Dios muchas veces es la manera que Dios nos permite estar en descanso sí en descanso y por cierto el Señor promete descanso reposo a todos nos promete reposo al pueblo de Dios Dios le prometió reposo reposo no es que no va a trabajar porque el que no trabaja tampoco loco coma y algunos por ahí dicen entonces que no coma el pastor porque no lo ven trabajando materialmente pero iglesia no se imagina el trabajo el trabajo mental el trabajo espiritual el trabajo sí espiritual es bastante desgastante físicamente se lo digo porque desde la edad de 18 años como le dije al principio el Señor me llamó al ministerio ya 46 años de ser pastor y ustedes pueden ver que los años no han pasado por gusto y el trabajo también pero yo me siento feliz porque aunque ya físicamente no lo represente yo me siento joven pastor eso sucede y hoy que celebraban el cumpleaños de nuestro amado pastor yo disfrutaba dije gloria a Dios la iglesia reconoce la vida del siervo de Dios esas felicitaciones feliz cumpleaños pastor que Dios le bendiga y de verdad Dios trae descanso a sus hijos a sus siervos que confían en él y que tienen fe pero la Biblia dice que Dios le prometió descanso a aquel pueblo que se quejaba que murmuraba aquel pueblo que renegaba y por cierto hermano muchas veces nosotros no somos la que decepción decepción muchas veces nosotros nos quejamos por todo nos quejamos y por cierto nosotros nos lamentamos por todo por lo único que la Biblia dice que el hombre debe lamentarse es por su pecado sí pero por las circunstancias no pero sabía usted que de adónde vienen las peores preocupaciones y quejas y tribulaciones y guerras que sentimos que nunca logramos encajar con el pastor encajar con los líderes encajar con el sistema de la iglesia encajar con lo que la iglesia está haciendo o con lo que los hermanos no coinciden ni con el la clase de alabanzas ni con los predicadores que vienen y que en lugar de ser feliz mejor produce sueño tengo que decirle esto de adónde vienen todas esas situaciones el apóstol santiago dijo algo de adónde venían quiero llevarlo a a una cita bíblica para que no culpemos a nadie por favor vea lo que dice santiago capítulo 4 vea vea de adónde vienen todos estos conflictos hermano que no nos permiten entrar en reposo verdadero que dios quiere que vivamos como cristianos como iglesia del señor santiago capítulo 4 versículo 1 mire lo que me trajo el señor que dice santiago capítulo 4 versículo 1 de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros con signo de interrogación verdad está esto y que dice no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros de adónde vienen versículo 2 codiciáis y no tenéis matáis y ardeis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís un recurso grande que dios nos ha dado es la oración porque la oración nos conecta con dios una iglesia que ora es poderosa como se dice un creyente que ora el diablo oye y un creyente que ayuna el diablo no se lo desayuna porque hay creyentes que desde que se levantan comienzan a gritar a llorar por todo a renegar por todo y produce un ambiente tedioso aburrido y peligroso en el hogar le tiene miedo si es hombre le tiene miedo la esposa y los hijos no quieren estar ahí y por eso los hijos se agarran la calle y se van a estar con otros amigos y ese ha sido el descuido que ha habido y por eso la juventud muchas veces no quiere nada de dios no quiere nada del evangelio porque los primeros que critican son a los padres y dicen para ser creyente como mi papá como mi mamá no no quiere nada pero dios quiere hermanos míos que vivamos nuestra vida con mucha fe con una fe más profunda con una fe inquebrantable que podamos vivir en el reposo de dios dios quiere que vivamos con esa paz en el corazón por eso jesús dijo mi paz os dejo mi paz os doy y yo no os la doy como el mundo la da entonces yo quiero que veamos que ya casi termino esta palabra esta intervención y no más vamos a ver dos partes importantes para poder disfrutar y estar en reposo tanto en esta vida presente por eso es la fe profética presente que tiene trascendencia futura también ¿por qué? porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor pero eso quiero tomar esta base la promesa de vivir en reposo reposando con buena paz y tranquilidad en la vida presente y aguantarnos los unos a los otros es oír con fe la palabra de Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios oír la palabra tengo que decirle que al decir oír escuchar la palabra de Dios con fe es porque es porque nosotros regularmente tomamos la Biblia la leemos la leemos y la pasamos leyendo y en algunas congregaciones reportan los capítulos leídos y algunos leen más que otros pero que su vida práctica se ve que va lo mismo como antes de que vinieran al Señor y siguen leyendo por eso que importante es sentarnos y escuchar y dejar que Dios nos ministre con su palabra y su espíritu yo como pastor allá en la iglesia me gusta y me encanta sentarme a escuchar porque Dios habla cuántos saben que Dios habla Dios sigue hablando algunos creen que Dios habló solamente cuando aquellos siervos de Dios 40 personas que Dios utilizó para enviarnos la Biblia mire creemos que solo entonces Dios se reveló Dios se ocupó en hablarle al pueblo en hablarnos a nosotros para que tengamos esta Biblia sin embargo Dios sigue hablando Dios sigue hablando muchos pasajes bíblicos que leíamos antes o que yo leía antes ahora lo vuelvo a descubrir como nuevos porque la palabra de Dios permanece para siempre y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana ahora el oír con fe la palabra de Dios esto nos da cimiento esto nos da estabilidad y no nos va a permitir que nosotros estemos pensando cualquier cosa o que actuemos tan ligeramente y hasta en cierta manera si no estamos fundados en la palabra y estamos faltos del entendimiento de Dios tomamos decisiones a la ligera y decimos esto no me gusta y arreglo las maletas y se va uno de los problemas que se da en los Estados Unidos es de que rápidamente cambiarse de estado ya dejó de pertenecer irse de un lugar a otro y esconder y cortar el número telefónico y poner otro ya se desconectó ahora tengo que decirles esto nuestras convicciones espirituales en el Señor no nos permiten cometer las locuras que por años hemos estado cometiendo no sé si estoy hablando bien hermano pero le digo esto se da en cualquier parte y en cualquier lugar pero el oír con fe la palabra de Dios nos hace ser más responsable con nuestra vida cristiana nuestra vida en el Señor como iglesia de Cristo nos hace vivir más en armonía nos hace vivir más con convicción no es posible que los años que Dios nos ha permitido vivir como discípulos del Señor como miembro de una iglesia como miembro de una congregación como miembro del cuerpo de Cristo al final nuestros caminos nuestros pasos sobre todo vayan a ser en vano como dice la lectura que leímos al principio parece que alguno de que dice vosotros todavía no habéis alcanzado lo que al pueblo de Dios se le prometió pero la iglesia disfruta del mejor tiempo y es el tiempo de la gracia la gracia venida por Jesucristo anteriormente antes de Cristo las cosas eran por obras pero ahora no es por obra para que nadie se gloríe es por la misericordia de Dios la sangre de Jesucristo el amor de Dios que ha sido manifestado a nosotros sí entonces por último es obedecer a Dios y tener le temor tener temor a Dios tener temor a Dios es sobre todo aplicar aquellos dos mandamientos aquel principio fundamental para no perder nuestra línea con el Señor amar a Dios sobre las sobre todas las cosas amar a Dios sobre todas las cosas y que más y amar a tu prójimo como a ti mismo que Dios le bendiga aplicar esos dos mandamientos esos dos principios del final se necesita mucha fe mucha convicción porque lo primero que sucede es que nos amamos nosotros mismos y que no importa que el hermano que la hermana o que la otra persona esté mal fácilmente la miramos enfermo o lo miramos enfermo y no le hablamos de la fe no le hablamos de los milagros no le hablamos del Señor que hay un Dios lleno de amor y que no está viendo los errores en los cuales está la persona que no está viendo los errores que ha cometido sino que hay una puerta de entrada hay una oportunidad que mientras hay vida hay esperanza dígale al que tiene a su lado mientras hay vida hay esperanza vivamos vivamos el evangelio en grande vivamos la vida de Cristo la vida en Cristo en grande no se sienta excluido de la gracia de Dios crea que Dios lo ha tomado en cuenta porque Dios no hace acepción de persona para Dios no hay niños bonitos ni niños feos todos hemos sido hechos por la mano de Dios que Dios no hay niños Gracias por ver el video